Namasté. Soy Swami Yudhisthira Nanda, Mahacharya Isidro Justo Fernández, director de la Escuela Argentina de Yoga y Ayurveda y vicepresidente tercero de la Confederación Mundial de Yoga, con sede en Lisboa, Portugal. Quiero iniciar esta charla en primer lugar con un gran, enorme agradecimiento al señor embajador de India, Dinesh Bhatia, como también la embajada de este país, por la amable invitación una vez más a participar de la conmemoración del Día Internacional del Yoga, en este caso en Argentina. Muchísimas gracias a todos. Pues bien, aceptada esta invitación, me dije cuál podría ser un buen tema para compartir con todos ustedes. Y el que elegí está orientado a concretar un aporte positivo a esta dura realidad que nos toca vivir en el mundo en general y en Argentina en particular. por eso lo he denominado entrenamiento mental para la vida post-pandemia. En este 2021, después de los siete meses de confinamiento que tuvimos que pasar durante 2020, donde más de un millón de argentinos perdieron sus trabajos, más de 40.000 pymes cerraron sus puertas para siempre. Y donde hoy la realidad que nos golpea es la de tener más de 3.300.000 infectados y la cifra de muertos supera los 71.000 a este día. Más todo lo que ya sabemos. Por eso estamos muy lejos de haber podido controlar la situación, cosa que en mi humilde modo de ver recién podremos estar llegando a dilumbrar algo hacia fines del presente año, si todo se da y se hace bien. En el marco de lo que podríamos decir esta realidad tan dolorosa, lo que más nos preocupa y lo que más le preocupa en este momento a quienes desde el campo científico analizan la situación actual y por venir son las consecuencias mentales que la misma dejará en la población. El doctor Facundo Manes expresó tiempo atrás, se avecina una pandemia de enfermedad mental que necesita una respuesta urgente. Pero esto no es patrimonio de Argentina. Esto ya está ocurriendo en todo el mundo. Expertos de salud mental de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, en base a datos que comparten y acuerdan, advierten sobre la importancia de dar visibilidad a los trastornos mentales, ya que con la pandemia se evidenció un incremento en la depresión, la ansiedad, el estrés e incluso los suicidios en todo el mundo. Una adecuada a cuatro personas en él sufre hoy de trastornos mentales. El 40% de la población mundial está experimentando síntomas de ansiedad y un 23% de depresión como consecuencia del aislamiento social. Obviamente Argentina está muy lejos de ser una isla en este panorama. Por el contrario, al decir del mismo doctor Manes, las enormes desigualdades de nuestro país tienen un correlato en lo educativo y esto se ve hoy agravado por las dificultades de acceso a la tecnología y a la conectividad para poder sostener las nuevas rutinas en las aulas virtuales. Debemos cuidar el cerebro de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país porque representan la riqueza más preciada de cara al futuro. No obstante ahora, quiero referirme a este presente con su oscuro panorama y me puse a pensar de qué manera podía contribuir aunque sea con un mínimo aporte para contrarrestar los efectos negativos que el COVID-19 está realizando en la salud mental de los argentinos y aprovechando esta oportunidad que me brinda el señor embajador y la embajada de India en este momento quiero llegarles a todos ustedes con algunas técnicas que defino como de entrenamiento mental para la vida post-pandemia. Es así porque el ser humano debe convertirse en un atleta de la vida. Dicen que las crisis sirven para crecer y hacia ahí apunta mi humilde aporte uno debe convertirse en un atleta de la vida teniendo en cuenta algo muy importante un atleta deportivo tiene un calendario de competencias él sabe cuándo lo hará él sabe cuándo lo tiene cuando tiene una actividad en cambio usted y yo no sabemos en qué momento la vida nos pida un maratón de 42 kilómetros o 100 metros llanos y además con Usain Bolt en el andar y ven de al lado porque todo lo que estamos viviendo desde el pasado año por analogía se trata de ello entonces debemos aprender a entrenar nuestra mente debemos aprender técnicas para que cuando la competencia sea una situación de estrés de angustia de ansiedad de depresión u otra usted y yo estemos entrenados para alcanzar el éxito ahora bien antes de entrar de lleno en todo ello quiero dedicarles unos minutos le pido la atención de unos minutos para darles algunos fundamentos que considero sumamente importante los cuales les brindarán seguridad a la hora de practicar conociendo el por qué estas técnicas dan excelentes resultados para mí es muy importante no quiero que hagan cosas como un loro como un lorito porque lo dijo Isidro Fernández ¿quién es Isidro Fernández? lo dijo Isidro Fernández pero lo fundamentó por eso lo hago para ello personalmente he tratado de unir la esencia de ciertas técnicas milenarias de la psicología del yoga con los descubrimientos científicos occidentales de las últimas décadas referentes tanto al funcionamiento del cerebro como de la mente humana buscando una adaptación de aquella las milenarias técnicas del yoga a nuestro particular modo de ver y entender las cosas que tenemos los argentinos sentando así las bases del entrenamiento mental emocional también podríamos decir propuesto he pensado oportuno detallar muy brevemente lo que se conoce respecto del funcionamiento del cerebro como así también lo relativo a los pensamientos y emociones que generan su influencia en el cuerpo humano y de esta manera podremos entender desde un aspecto científico y a manera de ejemplo porque las técnicas de visualización en estados de relajación profunda dan brillantes resultados no solo en el campo terapéutico sino también en el campo social en el campo familiar en el campo laboral obviamente obviamente en el deportivo donde trabajé por muchísimos años y todo ello me dejó una gran experiencia ¿está bien? ahora bien voy a hacer una breve síntesis de todo lo que podría expresar y que necesitaría más de una hora y más de dos y quizás más de tres durante la década del 70 en el siglo pasado y comienzo de los 80 se realizó una importante experiencia en la clínica para tratamientos holísticos Aldea David en Sao Paulo Brasil la misma estuvo dirigida por el psicólogo Luis Alberto Gasparetto quien al frente de un equipo multidisciplinario y tras diez años de intensa labor en lo que atendieron miles de pacientes con las más variadas afecciones y con riguroso criterio científico arribó a interesantes conclusiones la principal de todas ellas fue la determinación de las equivalencias mentales aún en la correspondencia de los síntomas de cada trastorno orgánico a estos equivalentes mentales Gasparetto los denominó pensamientos patrones porque según sea su polaridad negativos o positivos positivos o negativos reglan la salud o la enfermedad en una persona de todos hechos la crítica la rabia el odio el rencor son los principales factores de aparición de determinadas patologías a la vez él reflexiona en su trabajo sobre que es mucho más fácil disolver los pensamientos negativos sustituyéndolos por saludables algo que vamos a hacer en un ratito y positivos que someterse al bisturí porque él sostenía que el bisturí puede eliminar el efecto pero nunca la causa que es el pensamiento patrón negativo o el equivalente mental de la enfermedad valga destacar aquí que las conclusiones a las que arriban gasparetto y su equipo de profesionales señalan y preste atención un mismo patrón de pensamiento irrita siempre la misma porción del simpático en todos los pacientes que lo poseen generando siempre en consecuencia la misma dolencia en todos ellos lo particular y destacado de lo encontrado por gasparetto y su equipo fue señalar precisamente que siempre un mismo patrón de pensamiento un factor mental irrita la misma porción del simpático en todas las personas posteriores investigaciones realizadas en la década del 90 en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos no solo confirmaron lo descubierto por gasparetto y su equipo sino que arrojaron luz sobre la relación mente-cuerpo es más sus trabajos dejaron en claro por qué y cómo las emociones y pensamientos afectan al cuerpo que encontraron ellos que cada vez que surge una emoción o un pensamiento el cerebro produce un determinado elemento químico llamado neuropéptido según sea la calidad de la emoción o del pensamiento surgido será el tipo de neuropéptido producido siempre el mismo para cada uno de ellos y en todas las personas por igual mi querida amiga mi querido amigo hago acá una brevísima brevísima conclusión se dio cuenta de lo que le estoy diciendo que pensar no es una actividad inocua que uno puede darse el lujo de pensar lo que quiera total no pasa nada es exactamente lo opuesto pasa todo y según sea el tipo de sus pensamientos y emociones así será su calidad de salud para bien o para mal pero en esto voy a ir profundizando ahora además ya entrados ahora en el siglo 21 y como resultado de la continuidad de esas investigaciones se fueron encontrando receptores de neuropéptidos en el cerebro el sistema nervioso el respiratorio el digestivo el inmunológico y esto explica así como las emociones y los pensamientos ejercen su poderosa acción sobre todos los órganos del cuerpo porque era lo que faltaba encontrar la discusión estaba de que eso no podía ser porque como llegaban a cada lugar el haber encontrado los receptores en distintas zonas del cuerpo cerró la idea de Gasparetto lo que él había descubierto ahora ¿cómo funciona todo esto? bueno cuando una emoción típica en el plano emocional o un determinado pensamiento patrón negativo en el plano mental estimula el cerebro en el plano físico este produce decía un específico neuropéptido o neurotransmisor que a través del sistema nervioso central en el caso de una emoción o del sistema nervioso autónomo en el caso de un pensamiento actúa en forma genérica o específica sobre un mismo órgano y de una misma manera en todos los casos además de igual forma efectúa lo propio sobre el sistema inmunológico ahora bien la medicina psicosomática afirma que los pensamientos pensamientos perdón no sólo influyen en nosotros en forma genérica sino que a través del sistema simpático lo hace en forma específica generando graves lesiones orgánicas las influencias genéricas derivan en enfermedades histéricas mientras que las específicas específicas perdón obran en funcionales y psicosomáticas las histéricas no producen difunciones ni lesiones en los órganos sino que generan ideoplasmias ¿y qué son las ideoplasmias? plasman ideas en el organismo a ver la persona se cree enferma y por lo tanto se siente y actúa como tal como un enfermo a ver usted y yo nos conocemos algún familiar algún vecino algún amigo algún compañero de trabajo algún estudiante algún deportista que se enferma entre comillas cuando llega el momento de tener que presentar un trabajo rendir un examen o competir a memoria va a ver que seguramente tenemos más de un caso gente que siempre cuando tiene que rendir un examen como lo ven en lo que sea se enferman y créanme levantan fiebre elevan su presión cardíaca presentan sintomatología sin tener nada porque cuando llega el médico y en realidad le hacen un estudio no le encuentran nada pero fiebre tenía la presión estaba alta por ejemplo eso es ideoplasmia plasman ideas en el organismo ven esa situación futura de estrés y demás y se enferman para no tener que actuar en cambio cuando el pensamiento se focaliza específicamente en un órgano puede caluzar sobre él dos tipos de dolencias una funcional altera su funcionamiento y otra orgánica lesionar directamente el órgano a las primeras se las denomina enfermedades funcionales y psicosomáticas a la segunda en el primer caso la influencia genérica que el pensamiento ejerce sobre un determinado órgano es rápida es aguda puede empeorar o mejorar su función en instantes en cambio la influencia específica es muy lenta y por ello si bien lleva mucho tiempo provocar una lesión de igual manera le costará revertir lo que generalmente y pido nuevamente preste atención a lo que voy a decir lo que generalmente no sabe un estudiante un deportista un empleado un CEO de una empresa un profesional y seguramente y seguramente muchos de ustedes tampoco es que las competencias y los exámenes del tipo que sean se ganan o aprueban antes de haberlos comenzado porque bajo presión el subconsciente ejerce una poderosa influencia mental y neurofisiológica constituyéndose de esta manera en un elemento determinante para el triunfo o la derrota con referencia a esto cabe señalar que otro de los descubrimientos científicos que unido a los desarrollados en el párrafo anterior fundamentan nuestras técnicas de trabajo y el que señala que si mantenemos un pensamiento con una fuerte carga emocional el cerebro influenciado por el subconsciente no distingue un hecho real de uno imaginario o sea no distingue la realidad objetiva de la fantasía más aún se ha podido demostrar que no tiene sentido el humor todo lo que uno piensa aún en broma lo toma como cierto y en serio y actuar nosotros en consecuencia y como si eso fuese poco para ir cerrando este temita tampoco distingue lo que usted piensa de los demás de lo que piensa en forma personal en este caso lo que usted piense de los demás su cerebro funciona como una fotocopiadora emite un pensamiento hacia la otra persona pero déjale original dentro de sí trabajando como si lo hubiésemos lo hubiésemos perdón pensado para nosotros y acá un segundo punto de atención cuidado con lo que pensamos de los demás cuidado con lo que deseamos a los demás cuidado porque acá todo lo toman que es para uno somos gente de yoga no tengo ningún problema seguramente que pensamos muy bien de los demás no tenemos malos pensamientos de ningún tipo si alguna vez lo tuvimos bueno perdonarnos y pedir perdón es la herramienta de corazón de corazón perdonarnos y pedir perdón de corazón si me permite una expresión no para zafar porque eso no sirve acá adentro no nos engañamos de corazón de corazón no tenemos por qué ser perfectos pero si tenemos que ser buena gente y la buena gente como nosotros como usted y como yo queremos el bien de todo el mundo muy simple el bien de todo el mundo evidentemente de todo esto que venía hablando hasta aquí los antiguos maestros de yoga tenían este conocimiento adquirido en la psicología de su disciplina pues es el cimiento sobre el que se sustentan todas las técnicas de visualización ya presentes en el diana el séptimo paso de las tangas yoga de Patanjali 500 años más o menos antes de Cristo podemos resumir entonces que esta propuesta de entrenamiento mental está basada en teorías técnicas estratégicas diseñadas y orientadas para mejorar las habilidades mentales de cualquier persona que pueden ser utilizadas con usted y en un ratito lo comenzamos a hacer con el objetivo de incrementar y potenciar su capacidad de rendimiento y de disfrute en todas las actividades de su vida contrarrestando los efectos nocivos de toda esta situación que nos está tocando vivir actualmente y un primer trabajo ya plantear en este plan de entrenamiento mental para que la vida mejore para que la vida sea exitosa en nosotros tiene que ver con la reestructuración cognitiva entendida como el desarrollo de una actitud mental positiva y la sustitución de pensamientos de imágenes negativas por positivas reitero reitero en que entendemos como reestructuración cognitiva en primer lugar un punto fundamental el desarrollo de una actitud mental positiva ante todas 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 las situaciones que la vida nos ponga por delante y en segundo lugar aprender la sustitución de pensamientos e imágenes negativas por positivas me detengo brevemente ¿qué significa tener una actitud mental positiva? algo que está muy arraigado en nuestra cultura algo que es muy cultural y que debemos cambiar de raíz debemos aprender a pensar siempre acerca de lo que queremos para nuestra vida y nunca pensar aquello que no queremos ni para la nuestra ni para los demás una actitud mental positiva entonces ¿qué es? es pensar siempre en aquello que queremos para nuestra vida y nunca en lo que no queremos también es que siempre debemos creer en nosotros mismos en lo bueno que somos como personas como estudiantes como artistas como profesores como empresarios como empleados como comerciantes como deportistas como lo que se nos ocurra tenemos que pensar en lo bueno que somos somos buenas personas pues tenemos que pensar en esto y esto va a ayudar a tener una actitud mental positiva ante la vida ¿está claro? y por lo tanto debemos aprender a crear solamente imágenes positivas en nuestra mente y en nuestras actividades dar siempre todo de sí ¿qué significa? que no importa si me presento un concurso de un trabajo y hay excelentes colegas que se presentan o voy a competir en un deporte que sea individual o por equipos y hay otros deportistas individuales muy buenos bien y equipos muy buenos el secreto está en dar siempre 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 lo mejor y todo lo que podamos nunca pensar que a este le voy a ganar no este concurso no no sé quién se presenta porque esa actitud después se hace carne en nosotros una actitud mental positiva consiste en siempre voy a dar mi diez mi diez no es tu diez tienes que conocer cuando das algo y eso es diez está claro y eso es diez y no te conformes con menos como decía Juan Manuel Fangio trata de ser el número uno a aquello que te dedicas pero nunca te la creas tener una actitud mental positiva de triunfador no es ni fanfarronear acerca de lo bueno que uno es ni tampoco concentrarse en evitar de cometer algún error tener tener una actitud mental positiva de un vencedor es pensar siempre en lo que quiero en lugar de pensar en aquello que no quiero para mi vida en el orden que se trate en el orden que se trate ahora esto por qué sucede así porque el cuerpo hace lo que la mente dibuja reza un antiguo proverbio el cuerpo hace lo que la mente dibuja lo que la mente dibuja en el cerebro el cerebro lo hace en el cuerpo se acuerdan que estamos hablando hoy de los pensamientos los neurotransmisores a través de que circulan por nuestro organismo que llegan a los a los órganos a distintos lugares de nuestro cuerpo y actúan en consecuencia allí el cuerpo hace lo que la mente dibuja en su cerebro cuidado entonces hay que pensar siempre de manera positiva y por qué por qué sucede todo esto porque ya en el raya yoga de india como los métodos de control mental occidentales encontramos tres verdades básicas sobre el tema la mente guía al cerebro y el cerebro al cuerpo primero segundo uno tiende a moverse siempre en dirección de los pensamientos dominantes y tercero la manera efectiva de programar este cerebro nuestra biocomputadora es con imágenes mentales cuando uno dibuja algo en su mente y la mente en el cerebro este da instrucciones al cuerpo para que haga lo que hemos imaginado lo que hemos dibujado este es el principio porque va a funcionar el último ejercicio que vamos a hacer está claro van a ver ustedes que bonito que es y esto es así porque bueno las computadoras las diseñaron creo que se basaron y trataron de hacer algo similar a nuestro cerebro es distinto a lo que se dice normalmente que el cerebro trabaja como una biocomputadora yo pienso que es al revés de cualquier manera cuáles son las capacidades del cerebro almacenar información y recuperarla en cualquier tiempo futuro igual que la PC que tiene en tu casa puede utilizar dicha información para solucionar problemas y dispone de ciertos programas diseñados especialmente para desarrollar tareas específicas respirar pensar actuar dormir de acuerdo con todo esto para desarrollar una actitud mental positiva ganadora una actitud de éxito creyendo en usted y en sus capacidades deberá aprender una excelente y simple técnica con este primer paso que ya entro a trabajar concretamente con usted esta técnica se llama técnica de limpieza mental y es para que la pueda aplicar cada vez que ocurra una situación no deseada en su vida un contratiempo mientras estudia trabaja cuando simplemente las cosas no salen como estaban planeadas en su actividad diaria laboral familiar cualquiera sea la situación podrá aplicar esta técnica ¿cuántos pasos tiene? dos pasos vamos a trabajar como si fuera una biocomputadora con nuestra biocomputadora como si las cosas sucedieran en Word algo sucedió en el Word acá adentro y queremos corregirlo yo sé se están sonriendo bueno pero es que es así a mí me gusta explicarlo con ejemplo que todo el mundo me entienda cuando hablo para qué vamos a complicarla si la podemos hacer simple algo que aprendí de los occidentales de los orientales perdón sobre todo de chinos y de indios simple y profundo simple y profundo por lo tanto cuando dijimos tener una actitud mental positiva pues bien cuando aparezca un pensamiento negativo y lo quieras borrar píntalo como hace Senguá con un texto ¿qué significa pintar un pensamiento? es tomar conciencia de él para lo cual tengo que estar aquí ahora tengo que el famoso darse cuenta del yoga darme cuenta darme cuenta que estoy pensando y automáticamente borrarlo lo pinto lo borro como en guard ¿cómo lo borro? y me digo mentalmente mentalmente para 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 ¿qué estás pensando? y dejo de pensar en él y lo reemplazo de inmediato por un pensamiento positivo estos son los pasos que debes aplicar inmediatamente de estar en una situación no deseada para tu vida toma conciencia de la situación y de lo que estás pensando negativamente eso es pintar al pensamiento y te dice para 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 ¿cómo estás pensando esto? ¿cómo puedes pensar así? y quitas el pensamiento y reemplázalo automáticamente por algo opuesto que va a nacer del amor que hay en tu corazón desde allí ¿está claro? ahora esto no solamente te va a ayudar esto no solamente te va a poner muy bien esto no solamente va a contribuir a que comiences a experimentar un cambio positivo en tu vida algo que te va a dar mucha paz mucha calma mucha tranquilidad y que va a afectar positivamente todo lo que hagas empezando por las relaciones humanas todas tus relaciones humanas y cuando lo compro es en el lugar en el trabajo en el club la empresa donde sea te vas a dar cuenta que estás aprendiendo que todo lo que piensas y dice tiene un efecto en ti y en los demás te vas a dar cuenta que estás aprendiendo que tus pensamientos dirigen tu energía y esa energía se modifica porque has modificado tus pensamientos y vas a aprender que todo lo que oyes también te afecta entonces vas a compartir con los demás esto de qué manera si integras un equipo de trabajo deporte estudio aún en el mismo hogar colabora para que todos tus compañeros o familiares piensen y hablen positivamente aplicando esta técnica porque eso mejorará el rendimiento del equipo el rendimiento de equipo de una familia el rendimiento de un equipo laboral en una empresa en un negocio pero no hablo solamente del empleado le estoy hablando ahora un CEO para que todos los gerentes supervisores que dependen de él si quiere ser exitoso tiene que rodearse de gente que tenga actitud positiva entonces si escuchas decir a alguien después que se ha planteado la idea de un trabajo de algo hacer no sé si lo voy a poder hacer borrarle el pensamiento dile para 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 claro que vas a poder cómo no vas a poder estamos en este grupo en esta familia no vas a poder en este negocio no vas a poder en esta reunión no vas a poder en los negocios que queremos plantear cómo que no vas a poder en el próximo partido decir que no vas a poder en este entrenamiento no vas a poder vamos claro que vas a poder vamos 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 intentalo de nuevo pero no sé intentalo de nuevo hasta que puedas vas a poder te vamos a apoyar vamos recuerda siempre que te beneficiarás de la compañía de personas que piensen positivamente igual que tú con una actitud vencedora por tal motivo piensa y habla positivamente con todas las personas que te relaciones pues bien claro este primer punto voy al segundo porque vamos a atacar al enemigo público número uno el estrés nuestro enemigo público número uno el estrés y y de la mano de él cuando no viene el estrés viene el opuesto la depresión está bien entonces cuáles son las técnicas que trabajamos en yoga y que podemos aplicar a todas las situaciones que se vengan a relacionar con el estrés o la depresión o sea que nos llevan hacia hacia un puerto o hacia otro que nos nos ponen demasiado activos acelerados o que nos bajonean por un exceso de energía trabajando acá o por un bajón de energía trabajando ahí la primera de las técnicas que no no voy a dedicar tiempo porque estamos acá y pienso que somos gente de yoga y no necesito que explayarme mucho es la relajación ante situaciones de estrés vengan por estados de nerviosismo de ansiedad preocupaciones miedos relajación 15 minutos diarios de relajación mira en internet vas a encontrar miles mira lo que te digo miles de pequeños videos audios con los cuales te vas a poder relajar fantásticamente bien hay imágenes música de todo relajaciones inducidas guianas cantidad la gente la desaprovecha 15 minutos diarios de relajación es bueno una vez al día 15 minutos de relajación es bueno dos veces al día es muy bueno tres veces al día es excelente bien relajación segundo las técnicas de visualización que voy a usar una al final de este encuentro y utilizando las técnicas de imagen solución en lugar de la imagen preocupación empleada por la mayoría de las personas también por una cuestión cultural en lugar de preocuparnos por algo que nos ha sucedido o lo que podría suceder lo cual es aún peor en algún momento de su actividad quedándose enganchado con la situación vivida o por vivir pare sus pensamientos mediante la técnica de limpieza mental que expliqué hace un ratito e inhale profundamente una respiración completa rápida por nariz y exhale muy lentamente por boca mientras comienza a visualizar la solución del tema y decir es un problema del tema que esté tratando esto también forma parte de lo que denominamos reestructuración cognitiva imagine imagine que su rendimiento que su actividad lo que va a ser va a ser perfecto visualice y evoque un momento donde su rendimiento en la actividad que fuere fue perfecto fue exitoso fue muy bueno y trasládelo al momento presente a lo que tiene que solucionar imagen solución y luego se pueden combinar ambas están las técnicas de respiración técnicas de respiración que conforman lo que nosotros en yoga estudiamos en la materia pranayama hay cantidad de pranayamas como de técnicas de respiración que facilitan la relajación como la activación también de nosotros para determinadas situaciones entonces yo ahora le voy a proponer que hagamos muy brevemente muy brevemente una práctica de respiración rítmica cuando usted tenga tiempo en su hogar lo va a hacer tomándose el pulso se va a tomar el pulso tengo que ver que se toma el pulso y va a tener que entrar en ritmo con ese pulso contando cómo están en ese momento cómo está su pulso si lo nota que está muy acelerado bueno relájese inhale exhale y al exhalar relájese para aquietar este pulso inicial pues bien qué vamos a hacer una primer práctica mientras usted se está tomando el pulso respiración rítmica relajante para qué nos va a servir para salir de toda situación que nos genera estrés nerviosismo ansiedad enojo bronca todo aquello que nos acelera y que necesita desacelerar qué ocurre cuando pasan estas situaciones hay un exceso de energía de prana en esta zona hay que eliminar ese exceso de prana cómo eliminamos el exceso de prana con la exhalación y en el caso opuesto que tuviera bajoneado cómo capto prana con la inhalación después vamos a hacer una respiración rítmica tonificante vamos a la relajante vamos a mejorar la exhalación para descargar el exceso de energía y relajarnos y poder seguir manteniendo el control de la situación que me quiso sacar de mi centro y la respiración rítmica relajante me va a reubicar cómo vas a hacer vas a exhalar bien vas a tomar una inhalación por nariz rápida para llenar la respiración completa para llenar tus pulmones contando tres pulsaciones retienes una y vas a exhalar en seis entonces comienza inhalando rápido por nariz contando hasta tres y llena tus pulmones retienes uno y contando seis exhalando y seguir exhala por boca para profundizar el efecto de relajación vacías tus pulmones y entras en ese ritmo tres para inhalar uno retengo y en seis exhalo y vacío entonces al alargar la exhalación prolongas el tiempo de descarga de ese plano cuando hayas entrado en ritmo prueba de aumentar el tiempo de exhalación a nueve pulsaciones cardíacas y cuando hayas entrado en este ritmo de tres una nueve pasa a ser tres uno doce exhalación en dos sepullos está bien está bien ahora qué ocurre si la situación que estoy viviendo es opuesta estoy viviendo bajones anímicos situaciones oscuras depresión ¿quién no le ha tocado pasar un momento en la vida que parece que todo se pusiera de acuerdo para que nada nos salga a bien yo casi podría dar cátedra tuve una época en mi vida hace décadas que realmente fue un campo de entrenamiento que no se lo deseo a nadie me dejó muchas cosas positivas haber vivido esa etapa negativa la vida muchas cosas positivas aprendí muchísimo y siempre fueron apareciendo personas que me ayudaron a las cuales siempre estaré infinitamente agradecido una de ellas me enseñó lo de la respiración y el manejo de la energía mediante la respiración entonces si te encuentras en una situación de vida opuesta a la anterior al nerviosismo al enojo a la ansiedad a todo esto que no sabemos cómo calmar y lo hacemos ampliando el tiempo de exhalación vas a utilizar en lo opuesto la respiración rítmica tonificante porque lo que necesitas es tomar es tomar más energía falta energía para resolver las cosas entonces obviamente ya te das cuenta que es una respiración opuesta vas a cargar energía con la inhalación entonces te tomas el pulso entra en ritmo con él y cuando ya estás en ritmo exhalas y comienzas a hacer una inhalación por nariz respiración completa para llenar los pulmones contando hasta 6 pulsos retienes uno con pulmones llenos y exhalas vacías tus pulmones contando hasta 3 pulsos y estoy remarcando esto porque una cosa es que inhales contando hasta 6 y exhales contando hasta 3 o sea inhala lo que puedes exhala lo que puedes no tienes que entrar en ritmo irregular la velocidad con la cual inhalas para que en 6 pulsos hayas llenado los pulmones y la velocidad con la cual exhalas para que en 3 pulsos vaciaste tus pulmones entonces entras en un ritmo tonificante inhalo contando hasta 6 retengo uno exhalo en 3 cuando ya entraste en ritmo pasas a inhalar en 9 retienes uno exhala en 3 y finalmente puedes pasar a inhalar mucho más lento contando 12 pulsaciones una para retener tres para exhalar ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? pues bien voy a ir cerrando ya esta disertación con ejemplos con una técnica de visualización mental recuerda la mente guía al cerebro el cerebro al cuerpo lo que la mente dibuja en el cerebro el cerebro actúa en el cuerpo ¿qué le vamos a dibujar? le vamos a dibujar salud y ahora no te voy a dar un ejemplo así nomás te voy a preguntar y te voy a pedir por favor ¿qué quieres trabajar ahora en ti para cerrar este trabajo de hoy? ¿qué quieres trabajar en ti? ¿estás pasando por alguna enfermedad? ¿tienes alguna dolencia? o sea puede ser hipertenso y quieres trabajar tu corazón o no o no tienes nada ¿qué quieres tonificar en ti? piénsalo piensa porque ahora voy a dirigir una técnica y vas a trabajar en ti ¿qué quieres trabajar? elígelo te doy unos segundos más y te voy a explicar en qué consiste la técnica para que no te tome de sorpresa es una técnica básica de visualización terapéutica lo primero y fundamental la visualización en sí va a durar de dos a tres minutos todo lo demás y ahí está un gran secreto es el tiempo que te lleve relajarte profundamente relajarte profundamente y en ese estado de relajación profunda recién ahí debes visualizar y ahí las cosas suceden te lo aseguro te lo aseguro entonces yo te voy a pedir ahora que eliges tu lugar de tu cuerpo que quieres trabajar que visualices a tu manera esa dolencia o una enfermedad o una lesión o lo que quieres mejorar aunque está bien si no tuviese una forma dale una forma mental una figura representativa de ello lo que se te ocurra está bien no interesa la figura lo que interesa es que para vos esa figura mental representa tal cosa y a esa cosa vas a hacerle tal trabajo ahora bien imagínate cuál podría ser un agente terapéutico para ello alguien que podría ir a hacer un trabajo aunque sea muy loco te digo muy rápido si sufres de acidez de quemazón en el estómago de ardor estomacal bien puedes imaginarte que vas a ir adentro de tu estómago y que va a aparecer un grupito de ñomos todos vestiditos ahí como bomberos voluntarios si ya sé que te va a dar risa no importa y ellos vendrán con todo su equipo con sus magueras y todo y ahí va a haber un gran fuego y lo que van a hacer ellos el agente terapéutico va a hacer su trabajo va a apagar ese fuego va a traer un contenedor vas a ver ahí entonces una vez que lo hayan apagado vas a tener que ver que trabajan juntando todo lo cargan en ese contenedor se lo llevan limpian dejo todo terminadito todo limpito y lo único que vas a ver vos sería tu estómago como te lo quieras imaginar sano en impecable ¿te queda clara la idea? pues vamos a esto cierra los ojos donde estés cierra los ojos y toma tres respiraciones profundas y con cada exhalación relájate un poquito más cada vez no puedo darte todo el tiempo que vas a necesitar para relajarte porque tengo que terminar tres respiraciones y te relajas ahora visualiza eso que has elegido esa parte ese órgano lo que fuera de tu cuerpo que quieres trabajar visualízala como te lo puedas imaginar como está ahora puede ser una enfermedad una lesión y si no no hubiese nada tal cual está y la quieres potenciar mejorar tonificar visualízala ahora visualiza un agente terapéutico ideal para que haga él o un conjunto un agente terapéutico pueden ser un conjunto de actores que consideren que son los ideales para hacer el trabajo que necesitas yo había dado el ejemplo de esos ñomos como bomberos bueno fíjate ahora imagina que ese agente terapéutico realiza su trabajo tonifica lo que está muy bien lo pone mejor o corrige lo que no está bien y la gente terapéutico termina su trabajo ordena todo se retira se va desaparece la escena finalmente visualiza esa zona de tu cuerpo sana con su forma con su color normal funcionando correctamente y la envuelves como en una nube de prana de color verde y la escena desaparece de tu campo visual cuando lo desees tomas una respiración lenta suave y profunda y al exhalar vas a ir abriendo lentamente tus ojos puedes realizar esta práctica tres veces por día muy bien estoy sumamente agradecido por el tiempo que has dedicado a escucharme y hacer las prácticas que he compartido finalmente nuevamente quiero agradecer al señor embajador de India a la embajada de India por esta cordial invitación deseándole éxitos y bendiciones a todos que la bendición de Ganesha esté en todos ustedes Namasté y y y y y